Seguimos señores de 90 Central y lo que van a ver a continuación es parte de la investigación que realizó la unidad de investigación de Latina en exclusiva y que ahora por supuesto podemos nosotros mostrar algunas consecuencias de lo que ha traído consigo esta situación. Un detenido acusado de integrar un grupo armado admitió que sus miembros asesinaban y quemaban a personas en las trochas de acceso al sector de minería ilegal conocidísimo como La Pampa, una especie de Grupo Colina, ¿no? Esta organización clandestina y paramilitar que funcionó, ¿se acuerdan ustedes en la época de Fujimori? Bueno, esto viene sucediendo en Madre de Dios y tenemos revelaciones en un nuevo informe de nuestra unidad de investigación. Miren ustedes. Me ha comentado que había hecho un caspachito, refiriéndose que había ahumado a una persona junto a los demás integrantes. A ser un caspachito. De esta forma se refiere al asesinato e incineración del joven en Erovalle Fasabi, uno de los detenidos acusados de integrar un escuadrón de la muerte en La Pampa, Madre de Dios. Estas son sus declaraciones ante la Fiscalía. Jordan, Ovenao y Solitario, como cabecillas del grupo, se encargaban de cobrar cupo mensual a las asociaciones de mototaxistas. Un monto aproximado de 45 mil soles mensuales y a los mineros vi que una sola vez cobraron la suma de 70 mil soles. El detenido confirma que este grupo armado es financiado por mineros y mototaxistas, hasta tal punto que son los transportistas quienes le traen comida en tuppers. Y lo más preocupante, este grupo no sería el único que actúa en La Pampa. En la trocha del kilómetro 98, hacia la zona de Zorro Valencia y Malinovsky, existe otro grupo que presta servicios de seguridad. El Ollo Valle, el padre del joven sobre cuyo asesinato declara el detenido, confirma a Latina la forma en la que esta organización armada extorsiona. Un día salieron ahí al pueblito. Entonces, a punto de bala les ha reunido a toditos, a toditos de ese pueblito. Y les ha pedido una cantidad de dinero, pero más o menos regular. Entonces, nosotros hacemos así en nuestro pueblo, diciendo ya, usted señora va a cobrar. El que no quiere pagar, su nombre no me das. A medianoche los desaparecemos. El detenido admite que el cabecilla de esta organización viaja a su tierra para conseguir armamento de guerra y chalecos antibalas. Supuestamente que ellos han contratado de gente, son del BRAIN, han traído. Casi mayormente todos son licenciados del ejército. Los familiares de los desaparecidos piden protección para sus vidas. Se dan cuenta de la importancia del informe que acabamos de presentar. Uno de los detenidos admite formar parte de una organización que se encarga de secuestrar señores, matar y luego quemar a personas en una zona donde opera la minería ilegal y donde se han registrado no unos, sino muchísimos casos de trata de personas. Y en varias ocasiones las víctimas han sido pequeñas, niñas de 9, 10, 11 años. Gracias a la Unidad de Investigación de Latina por poner al descubierto esto que realmente es un escándalo. Y las autoridades ahora mismo deberían formar una comitiva para que viaje a la zona y de una vez por todas poner un alto a tanta injusticia y tanta maldad. Lo prometimos antes de la pausa comercial.